¡Ey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos de nuevo al DLC de Resident Evil 7, no soy un héroe. Y aquí seguimos con nuestro protagonista, Chris Redfield, en busca de Lucas Baker, intentando rescatar a compañeros nuestros que tiene por ahí retenidos. Recordáis que vinimos a esta puerta y nos encontramos a uno, lo tenía ahí colgado y le cortó la cabeza. Al menos, pues bueno, conseguimos la mejora de la máscara de gas que nos hace falta ahora para acceder a aquel lado de allí. ¿Vale? Voy a echar un vistazo a cómo tengo el inventario. Voy a guardar la moneda esa. Voy a guardar la moneda esta. ¿Vale? Pásala para allá. Ya no tengo granadas. Punición de pistola tengo dos. Estoy un poco ya de aquella manera. Granada de gas nervioso. Una granada de mano que libera un gas paralizante que aturda a los enemigos cercanos. Vale. Esto lo vamos a... No, ¿cómo se hacía para mover las cosas? ¡Nah! Ah, no, claro. Aquí no. Es aquí. No. Esto la selecciono. ¿Para moverla? Ahora. Ahí. Perfecto. Vale, vale. Me lo ponía abajo de mover. No me acordaba. Yo he probado botones y me lo ponía ahí abajo. Vale. Perfecto. Lo movemos ahí. Vale. Tenemos aquí estas granaditas. Vale. 22 balas de esto. Dos balas de esto. Ya ves tú. Y el cuchillo. Vamos con el cuchillo. Vale. Y aquí efectivamente nos falta ahí una llave. Pues nada. Vamos a ir ahora por aquí. Queda por donde no podíamos ir antes porque nos faltaba la mejora de la máscara de gas. Que ahora ya la tenemos. Ah, no. Este es el dispositivo de visión nocturna. Ah, vale, vale. Me he liado. Es la otra puerta. Ah, vale. Sí, claro. Fue la primera que probamos. Fue la primera que probamos. Cierto. Cierto, cierto, cierto. Ahí está. La verde. Verde que te quiero verde. Por aquí lo mide todo. Por aquí detrás. Que no hubiera nada escondido. Ahora que he visto la vagoneta esta aquí. Vale. Parece que no hay nada. Ya sabéis que hay que rebuscar bien. Vale. No parece que haya nada. Vale. Y algo que brilla, ¿no? Ah, hostia. Es el charco. Vale. Se me estaba reflejando. Hostia. Joder. Vale, vale, vale. Hostia, flipado. Veía algo como que brillaba. Objeto o algo. A ver. Desde aquí. ¿Veis? Ah, vale. No es el agua cayendo en el charco. ¿Veis? Vale. Abre. Vale. Vamos para abajo. Esto está abierto ya. Y por ahí nos hace falta una llave. Y por aquí ahora ya podremos pasar sin problema, ¿verdad? Correcto. Correcto. Vale. Lo que no baja nada el oxígeno. O sea, no es que sea una mejora que hace que el oxígeno fuera más lento para que te dé tiempo a pasar. No, no. Es que no baja. Es que no baja directamente. Vale. Esto está cerrado. Esto está cerrado y además... Y además tiene... O no. Ah, no. A lo mejor no. Vale. Pensaba que tenía una bomba detrás. No. Pues un dispositivo para abrir el electrónico que tiene una batería. Vale. Vamos por aquí. Había un objeto por aquí ahora que no me dio tiempo a cogerlo. Míralo. Aquí es una granada. Vale. Hostias. Vale. ¿Qué cojones? Pues voy a lanzar la granada esta. O lanzo esta. La aturdida era esta. Vamos a lanzar esta. A ver. Toma. Ah. No lo he hecho nada. ¿En serio? Venga. Hostia. Este bicho... Es distinto, ¿no? Es un olomorfo normal como los... No. Ulo, ulo, ulo. Uh. Vale, vale, vale. Este olomorfo no es normal, ¿eh? Fumers. Los fumers son un nuevo tipo de olomorfo reconocible por el hongo blanco que les cubre por el gas que emana de sus cuerpos. A diferencia de los olomorfos comunes, los métodos normales no funcionarán. Usa tus granadas para entorpecerlos y escapar. Y, bueno, y escapa. Vale. O sea que no los puedo matar. Me estás contando. Vale. Pues nada. Pues vamos. Cogeremos la granada... Cogeremos la granada. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a volver a mover esto aquí. Cogeremos la granada esta y directamente la lanzaremos. Ven acá. Toma, anda. ¿Esto puedo abrir? No. No, 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 no. Vete, 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 vete. Uf. Hay algo por aquí. No hay nada, no hay nada. Vete, vete, vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Vale. ¿Por dónde tengo que ir, loco? Vale. Por aquí no. Por eso está claro. Esto no es nada. Vale, se ha quedado allí. No me sigue, ¿no? Parece que no. Mira, tío. ¿Y todos estos cuerpos de quiénes son? Moneda. ¿Vale? Granadas, granadas. Vale, momento, 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 momento. ¿Vale? No, esto. Granada. Toma. Poñetazo. Al suelo. Y nos vamos. Es granada, poñetazo. Al suelo y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Pero por aquí, por aquí no. Mierda, por aquí no. ¡Hola! Vaya, hombre. También la he comido yo. ¡No! Me quería dar el poñetazo y he tirado la granada, tío. Tontamente. Es el mismo botón. Pero claro, el poñetazo tengo que hacérselo estando pegado a él. A ver, es que no voy a lanzar la granada que me queda accidentalmente otra vez. Que pa' una que me queda. ¿Qué cojones? No veo una mierda. No veo una mierda. Y espérate que viene este. No veo una mierda. No veo una mierda. No veo una mierda. Eso es. Vete. Vete, 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 vete. ¿Esa puerta? Supongo que sí. Voy a mirar por aquí. Ah, hostia. Necesito el dispositivo de visión nocturna para ir por ahí. Vale. Abre. Supongo que lo encontraremos. Por aquí. El dispositivo de visión nocturna. Es que no se ve ni para cantar. Granada incendiaria. Bien. Munición de escopeta. ¿La escopeta es esto? 12 y 16. Que me parece una escopeta. ¿Qué quieres que te diga? Me están dando... Vale. Aquí hay cosas. Muchas cosas hay aquí. Vale. Dame la inyección. Eso es lo primero. Dispositivo de visión nocturna. Genial. Un documento. Munición. Munición... Oh. Munición antiregeneración. Ah. Usa balas antiregenerativas para eliminar la variante blanca. Bien. La variante blanca son estos, ¿no? Que estaban ahora aquí. ¿O qué? A ver, ¿qué dice aquí esto? ¿Qué más ha salido por ahí? Ah, no. El dispositivo. Vale. Munición antiregenerativa. Ram Rots. Esta munición de mutomicosa de acción rápida o Ram Rots se ha desarrollado específicamente para combatir armas biológicas de base fúngica. Las balas segregan una toxina al impactar que destruyen la membrana del hongo rápidamente y previenen la regeneración del tejido eliminado. Un solo disparo permitirá que los ataques consecutivos sean efectivos. Vale. Y esto otro que dice... Dispositivo de visión nocturna. Este dispositivo proporciona visión nocturna al sistema HMD de Umbrella. El aparato intensifica la imagen para ayudar al usuario a ver mejor los lugares oscuros. Además permite al usuario detectar rayos de luz invisibles a simple vista, como por ejemplo los rayos infrarrojos. Vale. Pues dámelo. Dispositivo de visión nocturna. Perfecto. Se ha añadido la visión nocturna a tu visor. Perfecto. Y aquí tengo la munición... Esta. Pulsada para equiparla. ¿Para qué arma? ¿Para cualquiera? No, para la pistola. Si hago L2 y triángulo, la cambio. Tengo tres, que tampoco es aquello que digas... La imagen de... La imagen al cogerlos. Había una caja y se veían ahí un porrón. Y hay tres balas, ¿eh? O sea... Vale. Vamos a dejarla normal. Entonces ahora podremos pasar por aquí a la derecha. Que no podíamos. Pues decía que... ¿Qué? 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 Me decía que necesitábamos... ¡Oh! No, mola. ¿Y por qué desactivas el arma? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hostia, pero aún así no se ve nada, ¿eh? Vale. Cajas. No me fío mucho. Porque recuerdo que Lucas... Lo que pasa es que no sé yo si Lucas... Sí, claro. Si íbamos a buscar de él... Lucas ha estado por aquí. Eso está claro. Lucas era muy fan de en algunas cajas meter explosivo. Vale. No he leído. Creo que de escopeta decía. Que sí, sí. Es esta. Es esta. O sea, esto es una escopeta. No me jodas, tío. Vale. Me tengo que tirar por ahí. Eso está clarinete. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale. Casi me la dejo. Estaba a punto de tirarme y casi me la dejo. Vale. Pues vamos. Abajo. Se me traba. No sé si es el mando o qué. Para la derecha. Hay momentos que le doy a tope pero se pone lento, ¿sabes? Como si no llegara. No recordar que había... Claro, pero es que no me acuerdo. ¿No había giros rápido aquí en este juego? No lo recuerdo. Vale. Creo que hay que ir por ahí, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? Vale. Si le doy a esto, ¿qué pasa? ¿Y si bajo este? ¿Se ha encendido la luz o qué pasa aquí? Y si le doy ahora... Ah, no, ya está. No me deja. Vale. No sé qué he hecho. He bajado uno, he subido otro. Ahora no me deja interactuar ya con ello. ¡Oh! No, mierda, los bicharracos estos. No, hostia. No. Maldito, maldito, maldito. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Venga. Venga. No. Venga, mátalo, hombre. ¿Dónde está el otro? Ahí, ven. No. Mátalo, loco. Joder, pues me han dejado en amarillo, ¿eh? Con la tontería. Voy a ir con esto. ¿Qué? ¿Dónde? No. Venga. No. Venga. Hostia, detrás, detrás, detrás. Me cago en tu madre. ¿Dónde estás? No. No. Me matan, me matan, me matan, me matan. Espérate tú que me matan. ¿Dónde estás? Venga. Venga. Joder, que hay más. Va con todo lo que se menea. Volte ahí. Oh, hostia, maldito. Guay, me han matado al final, tío. Ah, tendría que haber pegado el chute. Cuando estaba poniendo la granada, tendría que haber pegado el chute. ¿Dónde estoy? Ahora sigue aquí. Vale. Vale, abre aquí. Romper esto. Róngalo también. Cuidado, no te caigas. Antes de coger eso, me tengo pistola. Vale. Antes no era descontrolado. ¿Cambiado? Vale. Ya, porque no salen los bichos. Es arriba, abajo, arriba. Era un puzzle que lo he acertado antes a la primera. Arriba, abajo, arriba. Vale. Pues nada, vamos a hacerlo. Y hasta que no haces el puzzle este, no salen los bicharracos estos. Muy bien. Pues venga. Este abajo. Dale ahí. Dale duro. Y este arriba. Ahí estamos. Y ahora vamos a coger esto. Ay, me he dejado una granada. ¿Me he dejado una granada? Bueno, tenía tres, ¿no? ¿De dónde me la he dejado? Me la he dejado arriba. No fastidies. Ah, sí. Donde el hueco que he saltado. Me he dejado ahí. Mierda. Me la he dejado al final. Me cago en Dios. Vale, a ver. Bicharracos asquerosos. Vení para aquí. No. Vale. Corre. 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 Lanza. Ahí estamos. Ahí, 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 ahí. No. Se vienen más. Dale, dale. Dale al botón. Vale, ahora hay que aguantar, ¿no? Por lo que me imagino que hay que aguantar ahora, ¿no? Mévete, 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 mévete. Que no te salten a la cara. Mévete. Mévete. Eh, se ha abierto, se ha abierto. Mévete. Gira. Adentro. Quita de ahí. No se ha metido ninguno, ¿no? No. Te van a la cara, rollo, rollo, los abraza caras de los aliens. Venga, hombre. O sea que no quiero gastar mucha munición con estos pequeñajos porque otra moneda, bien. Genial. Mira, ya tenemos tres. Ya tenemos para lo de la mejora de salud. O sea, la que pueda. Cago en todo lo que... Munición médica. Coge, coge. Munición de escopeta. Sí, ya lo sé, ya. Vale, este necesito la munición. Cambia la pistola. Cambia la munición. Venga. Vámonos. ¿Está muerto? Hostia, pues sí, ¿eh? Creo que con un disparo era suficiente. Me han gastado una bala de estas. No... No tendría que haber disparado ese disparo. No sabía yo si con uno era suficiente. Oigo... Oigo... Oigo bichos. ¡No! ¡Wow! 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 Vale... Vale... ¿Puedo desactivar o algo? No la puedo desactivar. Si me levanto me verá esa. No puedo desactivarlas. Vale, vamos. Bueno, no la desactive, déjala. O si me viene algún bicharraco ahora. Como por ejemplo estos. Pues yo me vengo ahora por aquí. Y que os den. Venga, dispara ahí. Dale, dale. Dale, dale. Claro que sí. Claro que sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea, mal rollo está dando la musiquita. A ver, levanta. Aquí no hay láser, no hay rayos, no hay torretas. No hay ni ítems. Vale. Oigo algo. Oigo algo a la izquierda. Oigo algo a la izquierda. Vale, una puerta. Ah, mira, la puerta de la batería aquella que decía yo. Vale. Abrimos. Pues qué bien. Vámonos. Vámonos. A ver si me siguen hasta... Hasta si me siguen, sí. No, no me siguen, no. Vale. ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Por allí? Creo que por allí. Allí hay... ¿Qué es eso? ¿Son torretas? Creo que son torretas. Ahora desaparecerán. ¿Ves? Vale, si vuelvo por aquí... ¿A dónde voy? Hostia. Aquí torreta. Vale. Pues que vengan. Vale. Entonces espérate, que vengan. Hola, chicos. Venid. Seguidme. Seguidme. Conozco el camino. Vamos. Oh, hostia. Me ha asomado demasiado. ¿Venís o qué? Ven, ven, ven aquí. Ven aquí, amigo. Ven. Ahí estamos. Ya está. ¿Y tu colega viene o no viene? Coleguita. ¡No! Le he dado un botón que me he equivocado. Coleguita. Hostia, pero si hay... ¿Cuántos hay? ¿Hay más? Venga, ven. Eso es, ven. Ven. Ven, 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 ven. Agáchate. Venga. Ahí. Dale, dale, dale. Venga, siguiente. Dale, 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 dale. Eh, eh. Vale, sí. Perfecto. ¿Y por aquí se puede pasar a algún lado? No. Esto era para hacer esto. Básicamente. Este sitio con esta torreta aquí. ¡Ah! Hay otro pasadizo por aquí. Hay otro pasadizo. Hostia, pero si tú eres el... Ah, claro. Este es el sitio por el que fui antes. Ahora desaparecerá, ¿no? O no desapareces. ¿Me sigues? ¿Me sigues hasta aquí? Bánchate. Dale, dale, dale duro, dale duro, dale duro. Dale duro. Aunque yo creo que este... Este con eso no le va a hacer nada. Este no tengo que cargar. Con este. Ven aquí. No me jodas, tío. Coño, que vienen más por aquí. No me jodas que ha desaparecido en el momento... ¡Agáchate! En el momento que he disparado la bala, tío. Y he malgastado la bala tontamente. No me fastidies, eh. No me fastidies, no me fastidies. Estás muerto, sí. No me digas que ha desaparecido en el momento que he disparado y he malgastado la bala, tío. Vale, vamos a ir para allí. ¡Agáchate! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, agáchate, no! ¡Hola! Sé que no me podía agachar, pero no, claro. Porque están en alto y están inclinadas. ¡Hola! Entonces, ¿cómo paso por ahí? ¿No puedo pasar por ahí? ¿Cómo puedo pasar por ahí? Vámonos por aquí. Pero es que por aquí vuelvo a... Por donde ya he venido, realmente, es decir... A ver, vamos a cambiar la munición. Porque ahora aparecerá aquí... El colega... ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. Venga. Vale. Así sí. ¡Joder! Vale, venid. Por cierto, cambia la munición. Que de la regeneración... Antiregenerativa, eso, como se llame, no me queda. ¡Agáchate! Venga, va, venid por aquí, vosotros dos. Venga, cárgate a este. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos. ¿Esto lo puedo abrir? Sí, ábrelo. ¿Lo puedes cerrar? Sería bien con cerrarlas. ¿Qué es esto? Munición de pistola, bien. Vale, por aquí. Me está siguiendo alguien por detrás, creo. Efectivamente. Venga. Hasta luego. ¡Cojones! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Madre, qué! Ven aquí, anda. Ven, ven, que te doy el cuñetazo. Ven. A ver, gordote. Asómate. El rojo explota, ¿no? En todos los videojuegos es conocido y se sabe en el mundo entero de que el bidón rojo explota. ¿Verdad que sí? A ver. ¿Dónde está lo que venía por ahí? Un bicho enorme pero sin brazos. Parecía que era un bicho enorme pero sin brazos. ¿Dónde está? Lo oigo, lo oigo. Ahí viene, ahí viene. ¡Corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Corre que viene! ¡No mires atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No desaparezcas, cabrón! Vale. Ahora respawn allí otra vez. Venga, ven. Seas lo que seas, bicho arroco asqueroso. Aparece. ¡Eh! Hay otro bidón rojo aquí. Bidón rojo explota, ¿no? Sí. Me tenía que haber separado un poco más pero sí. Bidón rojo explota. Eh, ¿cuántas jeringuillas tengo? Uy, tengo unas cuantas. Pues me voy a chutar. Dale. Ah, sí estoy en verde. Me siguen quedando tres, así que... Bien. ¿Qué? 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 No, otro de estos no. No tengo munición de esta, tío. No me fastidies. Que no tengo munición de la chupi guay. No. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, a ver. Vamos a lanzar esto. No. Más espacio. Más distancia. Eso es. Vale. Ahí va. Vale. Te puedo pegar el puñetazo ahora que te he dejado un poco así a tonto lado. ¡Hostia! Carambola. Ja, ja, ja. Vámonos. Vámonos. Pilla la pistola. Vámonos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por aquí? Rompe. Creo que por aquí no es. Aquí solamente es para coger lo que hay aquí dentro. Ah, no. Sí, por aquí. Pensaba que no había salida por aquí. ¿Eh? ¿Qué es esto? Moneda antigua. Perfecto. Y... Y... No sé qué es eso. Vámonos. No. No. Malditos. Vale. Venga, 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 venga. Cuchillo, a cuchillo. Te la meto por la boca. Ahí estamos. ¿Qué he cogido, tío? No sé qué coñojones... Una ganzúa. Vale. Vale, vale, vale. Una ganzúa. Dame esto. Granada, ¿qué? Ah, de las congelantes estas o lo que joder sea. Vale. Cuidado que hay uno de los... No. Malado. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Te doy. No. No. Hostia, que está ahí el... Mierda, que está ahí el... Que ha venido el... El jodido, el blanco jodido. Ha venido. Y ese me arrea un hostiazo. Y estás muerto, ¿eh? De un golpe. De un puñetero golpe. Vale. Ah, va a venir el grandote ese. O... Ya me lo he cargado. No, ya me lo he cargado. Vale. Ahora lo que vendrá es... Salto. Este. A ver. Rompe aquí. Rompe aquí. Vamos. Coge... Coge esto. Coge esto otro. No. Viene. Mierda, y el tiempo no se para. No. Ya estoy muerto. Uf. Dame. No. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Date el shooter. Vale. Con esto sí que puedo. Espérate, 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 espérate. Pistola, pistola, pistola. Dale. Dale. Vale. 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 Vale, ahora aparecerá otra vez aquí nuestro amigo. Ahí viene. Toma. Toma, puñetazo. Carambola. Y me piro. Hasta luego. No. Sal del medio. Sal del medio. Corre, 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 corre. Apunta. Dispara. Abre. Abre. Por tu madre. Cierra. Es que ya no se pone todo que ir. ¿Por esa puerta? Vale. Vale. Ah. Con la ganzúa poder abrir esto. ¿Verdad que sí? No encaja. Me cago en Dios. Vale. No. Habrá que volver aquí. Es que yo creo que he ido bien, ¿no? No me he dejado nada. Hostia. Hay una puerta allí. Ojo, ojo, ojo. Hay una puerta allí, ¿eh? Ah, no, coño. Esa es la puerta que da. Vale, vale. A ver. Vale. Vale. Cloacas. Ah, no. Las cloacas ya he estado, claro. Vale. Yo creo que no me he dejado nada. Vale. Yo lo que me imagino es que ahora... Ahora podemos ir a... Ahora, como tenemos lo de la visión nocturna, podemos ir al otro lado y ahí encontraremos seguramente la llave que nos hace falta para esta puerta de aquí. Es el rollo de ir y volver, ir y volver y tal. Seguro. Vale. Vamos a ver... Vamos a guardar, a mirar cómo tenemos el tema del inventario. Vale. Tengo tres monedas. Tengo tres monedas. ¿Dónde era lo de...? ¿Puedo volver a...? No es que ¿dónde era, tío? Es que no sé si puedo volver. A ver, claro. Yo ahora no sé si puedo volver de aquí. No. No, 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 no. No, 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 no. Entonces... Ah, no, coño. Que era allí. No, no, no. Era allí arriba. Es verdad. Estaba yo ahora flipando. Y aquí, mira, me he dejado munición de pistola aquí. ¿Ves cómo hay cosas siempre? Hay que rebuscar bien. Era allí arriba, allí arriba. Vale, vale, vale. Vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir. Vamos a cogernos... Ya que tengo tres monedas, vamos a cogernos esto. Lo de los... Esteroides. Sí, 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 sí. Moneda. Moneda. Y moneda. Dámelo. Dámelo. Y... Nos lo metemos. Contraece la musculatura, incrementa tu salud máxima. El efecto es permanente. Dale. Ahí está. Ahora tenemos... Básicamente más resistencia. Tu salud máxima ha aumentado. Vale. Vamos a aguantar un poco más los golpes. Vale. Y ahora... Vamos a echar un vistazo aquí. Vamos a organizarnos. Vamos a ver. Este me lo voy a guardar. La moneda la voy a poner ahí. Tenemos una ganzúa. Ponla ahí. La moneda está ponla ahí. Vale. Vale. Pues lo voy a dejar así. Y vamos a hacer un guardadete. Datos. Crear nuevos datos guardados. Sí. Guardando contenido. No, para que sea el sistema. Pues guardando. Y gente, lo vamos a dejar aquí. Vale. Ya... Ya vamos media horita. Pues lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho esa otra zona. Y... El siguiente capítulo. Pues iremos a la tercera puerta. La puerta número 3. ¿Y qué se esconde detrás de la puerta número 3? Pues ya veremos. Me imagino que ahí encontraremos una llave. Alguna llave. La llave. Para la puerta esta. De la zona, digamos. Número 2. Vamos a llamarle zona número 2. La que hemos estado ahora. Para la puerta esa. Me imagino que la llave estará allí. Y luego en esa puerta. Pues no sé. Supongo que encontraremos la que vaya aquí. Digo yo. No lo sé. ¿Vale? Así que nada. Lo dejamos aquí. No me puedo sentar para descansar. La silla estaría bien, ¿no? Me imagino que... Espera. Me descanso y luego voy, ¿sabes? Lo dejamos aquí. Y el siguiente capítulo. Pues seguiremos avanzando. A ver si encontramos... Que por cierto, no hemos encontrado en esta zona. No hemos encontrado a ninguno de los soldados. ¿Vale? Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like si es así. Podéis dejar abajo en comentarios lo que queráis. Y recordad que si queréis más vídeos. Y estar al tanto de los vídeos que voy a ir subiendo. Pues suscribiros al canal. Darle a la campanita para que os avisen de los vídeos. Y que podéis seguirme en las redes sociales que aparecen en pantalla. Tienes los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Y sin más, os invito al siguiente vídeo. Al siguiente capítulo. Aquí en el DLC. No soy un héroe. De Resident Evil 7. Un saludo a todos. Sed buenos.